Para estar aquí hoy, para estar en el sitio del que tanto se está hablando y que gracias al trabajo de la Junta de Andalucía se están consiguiendo esas inversiones para Linares, igualmente esas inversiones de China, por decirlo, de empresa china en toda Andalucía con ese viaje creciente que hemos visto del presidente de la Junta de Andalucía. Ahora, esto deja claro que Linares ya no es lo que era, en la Junta de Andalucía me acuerdo de aquellos tiempos en los que Linares era la eterna olvidada con Susana Díaz y ahora sí hay una apuesta firme, lo vemos con todo este tipo de inversiones y es lo que desde Linares buscamos, lo que queremos, el apoyo de la Junta, el que nos está dando y por eso solo podemos manifestar nuestro agradecimiento y seguir. Sé incluso que hay alguna pregunta en el Consejo esta semana, creo que es, y bueno, pues todo se irá hablando allí. Hola a mis compañeros de Linares, hoy tengo por aquí a toda la plena mayor de mi partido, a excepción de mi presidenta local que está en sus obligaciones institucionales en el Senado, pero tenemos aquí a nuestra secretaria general y alcaldesa de Linares, a USI, a nuestra portavoz también, a Susana, a nuestro coordinador Enrique y a nuestro querido coordinador también de Asuntos Económicos, también a Raúl Caro y a, bueno, miembros de la dirección provincial como puedan ser también nuestro compañero Rafa. Bueno, pues efectivamente no es un día importante para el Partido Popular, no hoy porque el anuncio ya lo había hecho el presidente, es más, algunos anuncios fueron otrora cuando ya se ha demostrado que la gestión que está realizando este magnífico equipo de gobierno que hay en el Ayuntamiento de Linares, es comandado por USI, junto con las acciones y reacciones que está teniendo la Junta de Andalucía a través del presidente directamente y también de la consejera de Hacienda y de Economía, Carolina España, que ya lo demostraron viniendo aquí con la empresa del gigante asiático Design, pues que es ya una realidad en hechos consumados, pues evidentemente es una buena noticia para Linares, espero que en el último viaje a China, donde el presidente ha podido hacer público que otra empresa como es HRC ha mostrado ya un interés tácito y un compromiso tácito en poner una planta, dos, que se dividiría en dos fases, una o dos plantas, que sería una dedicada a la producción y otra a I más D, también relacionada con las tecnologías y con la automoción, bueno, pues no solo es una buena noticia para Linares, sino que creo que en suma viene a demostrar dos cuestiones, ¿no? La primera, el apoyo que tiene Juanma Moreno hacia una ciudad que yo creo que estaba muy falta de buenas noticias, una ciudad que creo que necesitaba noticias como esta, una ciudad que industrialmente se había venido a menos, se había deprimido en los últimos años, consecuencia sin duda, de una, creo, muy mala gestión, de una Junta Andalucía del Partido Socialista y de algunos gobiernos locales que tuvieron más lealtad a sus siglas políticas que a los ciudadanos a los que tenían que representar. Y yo creo que esto hizo un cóctel, pues creo que no le fue bien a esta ciudad y que hoy, bueno, pues estamos detrás de una foto de un retrato que ahora está reflotando, pero que bien podía haber sido un retrato muy oscuro, ¿no? Bueno, pues fruto de todos estos cambios de gobierno en la Junta Andalucía y en el gobierno local, hoy estamos ante una situación bastante distinta, gracias a Dios, aquí en Linares, donde no solo las inversiones que ya está realizando Juanma Moreno aquí, como tenemos el estadio aquí casi enfrente de Linarejos o este propio parque de Santana, con la inversión de más de 100 millones de euros que la Junta Andalucía invirtió o comprometió aquí, en el propio parque, tenemos que añadir ahora la segunda fase de esa propia fase inicial de accesión de los terrenos, que tan gentilmente el ayuntamiento de Linares del gobierno del Partido Popular hizo, después de que aquí se aprobaran una y otra vez en plenos por unanimidad y que el PSOE no cediera nunca, bueno, pues ahora sí estamos en esa fase en la que había que ir a la segunda, que es reinar esto con empresas, ¿no? Y ahí creo que están trabajando muy bien todas las instituciones, ayuntamientos, Junta Andalucía, no me quiero olvidar de la Cámara de Comercio y su acción también empresarial, que creo que está siendo también clave y fundamental, pues se está dando como objetivo que este gigante asiático se haya fijado en esta ciudad por muchas razones, que los que vivimos cerca o son de aquí conocen y conocemos, como es el potencial industrial, la profesionalización y la capacitación de los linarenses y las linarenses en materia de automoción, el largo recorrido industrial y de experiencia industrial que tiene esta ciudad, que evidentemente es un plus y un hándicap, pero también como esta ciudad se ha ido transformando hacia el polo tecnológico y hacia el I más D en muchas de sus vertientes y esto está haciendo que el gigante asiático o los gigantes asiáticos se fijen en Linares. Creo que ha sido un éxito, yo quiero agradecer al presidente Juanma Moreno el esfuerzo y el empeño que va a tener y se está teniendo con esta ciudad y con esta provincia. Tuve un cruce de conversaciones con él antes de su viaje a China, que puedo hacer perfectamente públicas aquí. Previo a esto tuve una videoconferencia con mis compañeros de Linares y le dijimos por favor que se esforzara, que se esforzara porque Linares no podía perder este tren. No sé si quizás era el último ya, pero no podía perderlo y que estamos ante una oportunidad única en ese viaje que el presidente tenía en su mano, sin desatender por supuesto otras provincias y otras ciudades como Málaga o Huelva, que se han anunciado inversiones también en materia por ejemplo de energías renovables o hidrógeno verde y demás, dejar de lado el tema industrial, automoción y tecnológico para Linares. Bien, pues esto ya es una realidad y a los numerosos empleos que ya se anunciaron aquí por parte del gigante asiático, creo que vendrán muchos más y creo que esto es una muy buena noticia para una ciudad que lo necesitaba, una ciudad que ha encontrado de aliada esta Junta Andalucía de Juan Moreno, una ciudad que ha encontrado otro aliado poderosísimo con Aus y su equipo y yo creo que este tándem, este binobio Junta Andalucía-Gobierno local le va a traer muchas alegrías y buenos resultados a Linares, que creo que lo necesitaba, creo que lo merecía, creo que es una deuda que se tenía con esta ciudad y con sus ciudadanos y ciudadanas y yo creo que por fin esto ya es una realidad. Gracias por ver el video.